La Madre Mariana, con su vida y su palabra, confiesa las misericordias del Señor. Sus palabras manifiestan una profunda experiencia de fe y un testimonio de amor fecundo. Los escritos de la Madre Mariana reflejan el Evangelio y podríamos decir que la interioridad agustiniana. Las palabras de la Madre Mariana encienden también hoy nuestros corazones. De las misericordias que el Señor me ha hecho, dice la Madre Mariana en su autobiografía, muchas he dejado de escribir, unas por no hallar palabras para decirlas y otras porque se atropellan unas a otras, que no es posible, me parece, tener yo tiempo para contarlas todas. Lo que es ordinario es hallar luz para entender las verdades de la Escritura en los lugares en que se me ofrecen. Creo que estas palabras manifiestan este espíritu de la Madre Mariana que ella transmite y que llega hasta nosotros. La familia Agustino Recoleta, toda la familia agustiniana, agradece a la Madre Mariana y a la vida que ella comenzó, a nuestras hermanas Agustinas Recoletas, la fecundidad de su vida y de su oración. Nuestras hermanas contemplativas son el corazón de la recolección y son corazón en la Iglesia. Gracias a la Madre Mariana por su docilidad al espíritu. Y quisiera también manifestar que nuestras hermanas Agustinas Recoletas contemplativas hacen vivo hoy la dimensión contemplativa de nuestro carisma y que es un estímulo para todos nosotros. Quiero agradecer al Padre Jesús Díez su trabajo de lustros que nos permite hoy tener en nuestras manos las obras completas de la Madre Mariana. Felicidades y muchas gracias, Padre Jesús.